Un sujeto identificado como Ruigoberto Dávila, de aproximadamente 50 años de edad, fue aniquilado a balazos cuando se encontró al exterior de su vivienda, ubicada en la calle Mina de los Alizos y cruce con la Mina del Oro, esto en la colonia Villas del Real. El cuerpo de Dávila quedó tendido en el exterior del domicilio marcado con el número 1945 y a un costado hay un automóvil de la marca Nissan de la línea Suru. No se ha establecido el móvil del asesinato. De los agresores no se tienen mayores detalles, únicamente se dijo que aproximadamente dos desconocidos se acercaron para dispararle a quemarropa hasta privarlo de la existencia. Este acontecimiento provocó pánico y crisis nerviosa entre los vecinos. Algunos de ellos optaron por no sacar a sus hijos de las casas ante el violento caso, por ende varios pequeños tuvieron que faltar a la escuela. En la escena del crimen se embalaron cuatro casquillos percutivos del calibre 45, mientras que personal del servicio médico forense se encargó de cubrir el cuerpo y trasladarlo al CEMEFO.